¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de este videojuego que la verdad últimamente me han ya se habían preguntado tanto en los videos que he estado subiendo como ya se habían en los streams que por cierto mis streams han sido ya se habían por mi canal de Twitch, que si no me sigues en Twitch te invito a que me sigas porque pues bueno ahí seguimos haciendo directitos todos los días y ya se habían de un contenido poco variado ya saben el link aquí abajo en la descripción y pues bueno ya como lo habíamos comentado anteriormente en otro video sobre todo lo que se viene ya se viene lo que es a este juego este año que se viene pues bueno que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que pues bueno obviamente lo vayas a ver y te puedas poner en contexto porque es de lo que vamos a hablar un poco en este mismo video además de que pues bueno les explicaré más o menos de qué va el juego para la gente que no lo conoce y que apenas se está enterando de la existencia de este mismo así de que pues bueno después de haber dicho esto ahora sí vamos a continuar señores y es que la verdad me han estado preguntando tanto en los videos que he estado subiendo como ya se habían en los streams me han estado preguntando que si realmente el juego vale la pena comprarlo ya hoy en día en estos tiempos y pues bueno hay también gente que me viene y me dice oye de qué se trata este juego se ve bueno pues bueno resulta chicos que obviamente el juego vale la pena comprarlo vamos a empezar precisamente por este punto realmente vale la pena comprarlo lo que es el juego realmente el juego no está muy caro vale el juego no es muy caro de hecho no es free to play porque varias veces también me habían preguntado que si el juego era free to play pero no no es free to play y pues bueno realmente el juego no está muy caro de hecho el juego cuesta 5 dólares la verdad y siento que el juego vale mucho la pena y ahora les voy a mencionar el por qué obviamente antes de darles aquí mi opinión y todo este rollo si realmente vale la pena esta opinión lo hago obviamente vuelvo vaya la redundancia esto lo comento bajo mi opinión vale así como cuando les digo en mi muy pinche humilde opinión pues bueno esto es algo similar bajo mi opinión bajo lo que es mi experiencia dentro de lo que es el juego vale entonces sinceramente chicos realmente el juego vale mucho la pena porque el juego digamos es igual tipo digamos que es como tipo supervivencia shooter por así decirlo de alguna manera ya que pues bueno ya sabemos que hay muchos juegos que son de supervivencia entre ellos digamos creo que para mi por lo menos el mas popular sigue siendo DayZ entonces la verdad aparte de Rust que Rust también es un juegazo la verdad pero digamos que este digamos que este juego es una mezcla entre digamos lo que es el Rust y un poquito del DayZ por qué hablo de estos juegos bueno porque precisamente digamos un poco del DayZ porque pues bueno digamos es ambientado más que nada como en ese estilo así como que el bosque, montañas, ríos y todo ese rollo entonces pues bueno siento que digamos le copiaron un poquito ahí al DayZ y aparte también lo que es el Rust porque sabemos que en el Rust pues bueno obviamente se trata de raideos ir ya sea bien a lo que son algunas bases ir a algunos lados para poder lootear armamento y equipamiento mucho mejor pues bueno aquí es básicamente lo mismo la única diferencia es de que pues bueno en este juego este realmente pues bueno tienes que hacer ya sea bien lo que son algunas misiones obviamente van misiones desde la más fácil hasta la más difícil que viene siendo pues nivel este nivel fácil nivel medio nivel difícil y las misiones épicas y obviamente pues bueno ese tipo de misiones de acuerdo a su dificultad pues es el equipamiento que te van dando de acuerdo además de que pues bueno obviamente el juego tiene muchísimas cosas que hacer ya sea bien lo que es este digamos en cuestión de cosas digamos de hacer algo dentro del mapa siempre hay algo que hacer o sea realmente no es como que te vaya a aburrir la verdad chicos pero bueno la verdad es de que desde mi muy pinche humilde opinión siento que realmente vale mucho la pena y más por todo lo que se va a venir en este año que recordemos que pues bueno digamos van a meter muchísimas cosas entre ellas expansiones, vehículos, más servidores y todo eso bueno más jugadores más jugadores en los servidores y todo este rollo entonces la verdad siento chicos que pues bueno obviamente el juego vale mucho la pena este año se viene muy importante o se vienen cosas muy importantes para lo que es el juego obviamente tampoco no les voy a decir no va a ser el juego del año va a ser el juego más popular pues no obviamente no porque sabemos que pues bueno la mayoría de nosotros estábamos o estamos acostumbrados a los juegos populares en este caso digamos lo que son en cuestión de shooters vale y es muy poca la gente que le gusta este tipo de juego así estilo supervivencia la verdad pero por lo menos a mí que ya llevaba mucho tiempo jugando shooters y después empecé a ver este juego de supervivencias me empezó a llamar muchísimo la atención eso de andar construyendo tu base de andar crafteando cosas de andar este de aquí para allá y el pvp y todo ese rollo la verdad me encanta muchísimo y más en este tipo de mapas donde están ambientados así como que en montañas donde hay mucho árbol mucha hierba y todo este rollo entonces la verdad siento que está muy muy chido entonces pues bueno realmente chicos yo les podría decir que sí que sí vale la pena el juego comprarlo hoy en día y más porque se vienen cosas más más chidas todavía a lo que son el juego que es precisamente por lo que les decía al principio que si no has visto el video de todo lo que se va a venir pues bueno tienes que ir a verlo para que te puedas poner en contexto ahora por otro lado chicos pues realmente este el juego también me han venido a preguntar acerca de los servidores pero bueno ahorita vamos a hablar acerca de eso entonces de qué se trata este juego más que nada señores pues este juego digamos como lo vuelvo a comentar es un estilo supervivencia en el cual pues bueno obviamente tienes que sobrevivir pero digamos que también hay zonas seguras es por eso que les comentaba que tiene un parecido o sea realmente no es igual que el die z no es igual que el rust porque pues bueno obviamente aquí para poder obtener mejor equipamiento tienes que visitar bases militares tienes que visitar los bunkers o creo que nada más bueno no sé cuántos bunkers haya sinceramente yo llevo muy poco tiempo jugando en este juego pero pues bueno ya la gente que ya lleva bastante tiempo en este juego ya me lo dirán pero bueno yo por lo menos hasta ahorita sé que hay un bunker hay bases militares tienes que hacer misiones para poder obtener mejor equipamiento obviamente en los bunkers quiero yo creer que pues bueno yo por lo menos las veces que he visitado el bunker sinceramente no me he encontrado así como que digas wow muchas cosas muy chidas a pesar de que es un bunker donde supuestamente debería de haber pues no sé un tipo digamos una determinada cantidad de armamento por lo menos para que puedas ahí que valga la pena ir a visitar lo que es el bunker obviamente en estos bunkers pues bueno tienes que conseguir algunas llaves para poder abrir algunas cajas que obviamente están escondidas ahí en el bunker que tampoco no es como que las tengas que buscar así muy así como que una aguja en un pajar no las cajas luego de repente están adentro de una habitación o están debajo de las escaleras etcétera etcétera digamos no es como que cueste mucho trabajo encontrar esas cajas pero esas cajas están cerradas entonces pues bueno tienes que conseguir ese tipo de llaves que ese tipo de llaves las puedes conseguir ya sea bien en las bases militares o las puedes conseguir ya sea bien de algunos bots de algunas misiones etcétera etcétera entonces pues bueno tienes que hacer misiones están los bunkers están las bases militares y con todo lo que le van a meter ahora en el juego va a estar mucho mejor porque le van a hacer una expansión también a lo que es el juego entre otras muchas cosas entre ellas lo que son algunos eventos también en este juego pues bueno se trata también de lo que es el pvp la verdad es de que pues bueno la verdad es que siento que estos servidores donde hay el pvp son un poquito más chidos porque pues bueno obviamente de alguna forma este pues bueno vas a hacer misiones pero en todas en todas en todas las misiones siempre te vas a encontrar jugadores obviamente también te puedes encontrar jugadores mientras recorres lo que es el mapa obviamente porque hay jugadores que respawnean o hay jugadores que se están trasladando a otras misiones y en ese lapso en el traslado de esas misiones pues obviamente te los puedes encontrar vaya no entonces pero normalmente donde más se da el enfrentamiento de los pvp por lo menos donde yo he visto son en las misiones tanto lo que son en las misiones desde la más fácil hasta las épicas te encuentras gente porque pues bueno obviamente es gente que van a hacer ese tipo de misiones gente que apenas digamos no que apenas se está empezando en el juego sino que pues bueno de alguna manera perdió sus cosas porque lo mataron y lo lootearon y lo que tú quieras y pues tiene que empezar otra vez desde cero y pues bueno obviamente no puedes ir con un cuchillito a hacer una misión épica o una misión difícil entonces tienes que empezar otra vez desde misiones fáciles para empezarte a equipar y así de esa manera poder ir incrementando tu equipamiento e ir a misiones más difíciles además de eso chicos pues bueno también hay servidores en los cuales pues bueno nada más existe el pve que en este caso es el puro jugador contra el entorno vale el jugador contra el entorno para que de esa manera pues tampoco no tengas esa presión de que alguien te vaya a matar de que si te encuentras algún jugador te quiera quitar tus cosas etcétera etcétera entonces chicos algo que también me habían preguntado es sobre los servidores que si había servidores en LATAM y la verdad es de que pues bueno obviamente servidores en LATAM como Altrumotal no hay pero servidores dedicados a jugadores de LATAM si hay entonces pues bueno hay un hay varios servidores que son dedicados a LATAM o a Latinoamérica de habla hispana pero no todos son con pvp hay unos que son la mayoría con pve y pues bueno hay unos servidores que pues bueno que es uno de LATAM de hecho en el gameplay que están viendo de fondo ahí en el gameplay que están viendo de fondo estoy en un servidor de LATAM pero pues bueno lamentablemente pues no hay mucha gente y esto es por lo mismo chicos déjenme les comento y de una vez que esto quede super clarísimo que la verdad es de que no hay muchos jugadores la mayoría de los servidores que hay tanto de Europa como de Estados Unidos y Latinoamérica la mayoría de los servidores son vacíos o están vacíos esto debido a lo mismo de que no hay mucha gente jugando el videojuego digamos que en alguna manera pues bueno la pequeña esperanza es de que ahora que se venga la nueva actualización pues bueno ya de esa manera venga más gente obviamente a jugar y que los servidores se empiecen a llenar un poco más entonces pues bueno realmente solamente hasta ahorita hay un servidor tanto de Estados Unidos y uno creo que de Europa no recuerdo muy bien que este como se llama que tienen bastante gente vaya no o sea normalmente siempre están llenos esos dos servidores donde siempre hay gente de Estados Unidos de Europa siempre hay un montón de gente y lo que es en cuestión de los servidores de Latam pues hay muy poquita gente la verdad pero todos hablan español vale todos hablan español y puedes hacer compis y todo ese rollo pero pues bueno normalmente pues bueno ya cuando muy así mucha gente que hay en los servidores de Latam o en este servidor de Latam donde yo estoy jugando normalmente siempre es de normalmente siempre es así como de 7 a 8 personas o luego hay veces que está totalmente muerto el servidor entonces esto depende mucho pues obviamente de los jugadores la verdad y además de que el servidor pues obviamente el servidor así como que de repente no aparece luego se aparece entonces puedes agregar servidores a favoritos puedes agregar servidores a favoritos para que no lo estés perdiendo y además de eso también puedes alquilar servidores puedes alquilar servidores y puedes ahí poner absolutamente lo que tú quieras puedes armarlo como tú quieras entonces en este servidor de Latam a mí me gusta porque cada vez que respawneas te dan ya sea bien lo que es dos latas de comida dos latas de bebida te dan vendas una pistola y munición entonces creo que de esa manera está muy muy chido a comparación de otros servidores donde respawneas así literalmente con nada más que con un cuchillo y en este caso creo que a veces te dan un encendedor nada más entonces pues bueno en ese aspecto chicos también está muy muy chido el juego entonces sinceramente señores realmente el juego si vale mucho la pena y más con todo lo que se va a venir ahora también va a valer muchísimo la pena pues esperemos que bueno este juego lo puedan levantar vale lo puedan levantar lo que es el juego y que obviamente traiga más gente que vuelva a venir esa gente que jugó hace mucho tiempo porque obviamente cuando recién salió el juego chicos aunque no lo crean cuando recién salió el juego los servidores todos todos los servidores tenían muchísima gente todos los servidores obviamente el juego lo abandonaron obviamente también el juego no es que lo hayan abandonado al 100% le han estado metiendo actualizaciones apenas le metieron un evento de Halloween estamos ahorita en el evento de Navidad o bueno lo que es fiestas de Sembrina pues bueno ahí está también mejoraron las zonas seguras bueno no las mejoraron sino simplemente digamos le añadieron más cosas para que se vea obviamente un poquito más chido la verdad es de que pues bueno obviamente siento que el juego no lo han abandonado le han estado metiendo actualizaciones tratando de arreglar pues algunas cosillas obviamente todavía le faltan varias cosas por meter al juego y que me gustaría que mejoraran porque hay cosas que así como que dices esto no se puede no puedo hacer esto no puedo hacer el otro pero pues bueno ya eso lo estaremos viendo más adelante como lo van armando y como lo van de alguna forma lo van arreglando lo que es el juego y metiendo más cositas y hay que recordar que el juego todavía sigue ya se viene en acceso anticipado entonces pues obviamente el juego no está terminado al 100% pero la verdad además de que el juego está en acceso anticipado se me hace un juego muy completo sinceramente se me hace un juego muy completo a pesar de que está en acceso anticipado pero bueno en fin chicos realmente pues bueno vale la pena comprarlo hoy en día en estos tiempos de 2021 2022 si yo digo que si vale mucho la pena y está súper barato hay servidores de LATAM y hay mucha gente mucha gente no pero si hay servidores de LATAM y también hay servidores donde ya puedes encontrar mucho PVP y pues bueno realmente que más les puedo decir chicos el juego es supervivencia shutter misiones este raideos porque puedes raidear bases también no creas que aquí no se puede claro que si se pueden raidear lo que son las bases obviamente todavía lo de las bases todavía no lo entiendo al 100% porque pues bueno luego te aparecen zonas donde puedes raidear y hay zonas donde no puedes o sea realmente no entiendo absolutamente nada si hay alguien de aquí que esté viendo este video que ya lleve bastante tiempo jugando y que nos puede explicar eso de los raideos de cómo va el raideo pues bueno espero me lo pueda dejar aquí abajo en un comentario porque la mayoría de la gente que sube este contenido y digamos no la mayoría pero si los poquitos que suben de este contenido son en inglés y la gente que lo subía en español pues bueno literalmente ya no existen ya no existen esos videos o sea la gente lo dejó de jugar dejó de subirlo precisamente porque pues bueno es un juego que pues bueno ya tiene bastante tiempo lo dejaron morir por un rato nada más le daban mantenimiento actualizaciones y chalala pero lo dejaron de jugar así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy espero que te haya servido mi opinión espero que te haya servido lo que es esta información y pues bueno si eres nuevo te invito a que te suscribas porque estaré subiendo todo lo que se viene ya sea bien de este juego y todo lo que irán metiendo poco a poco así es de que pues bueno chicos espero que pues bueno se hayan entretenido les haya gustado el gameplay de fondo yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay ya saben mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción donde hago directitos precisamente de este juego y obviamente un poquito variado pero principalmente de este juego así es de que pues bueno nos vemos chicos yo soy el chavit cuídense mucho pasenla chido besíden su nalguita derecha y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta del chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team